¡Oh manía! Ya lo tengo decidido, quiero dormir a su lado Hasta que no lo consiga, lo seguiré buscando Vivo cortando las olas, para volverla a ver Que ella me tiene loco, me muero por su querer Y la voy a seguir, y la voy a buscar A ella la quiero pa' mí, y la voy a enamorar Y la voy a seguir, y la voy a buscar A ella la quiero pa' mí, y la voy a enamorar A bombazo sí, la manía ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja ja! Esto es Grupo Más Me viene loco loquito, desesperado por ella Y no me doy por vencido, es que yo quiero a esa nena Me viene loco, me viene loco Me viene loco, me viene loco Y yo la quiero pa' mí, y yo la voy a buscar Ella es mi niña bonita, y yo la voy a buscar Y yo la quiero pa' mí, y yo la voy a buscar Estoy buscando maneras, de conquistar esa nena Y yo la quiero pa' mí, y yo la voy a buscar Me viene loco loquito, por eso te lo repito Y yo la quiero pa' mí, y yo la voy a buscar Y yo la sigo buscando, y la voy a enamorar ¡De nuevo paso! Y yo la voy a buscar Y yo la quiero pa' mí, y yo la voy a buscar Ella es mi niña bonita, y yo la voy a buscar Y yo la quiero pa' mí, y yo la voy a buscar Estoy buscando maneras, de conquistar esa nena Y yo la quiero pa' mí, y yo la voy a buscar Me viene loco loquito, por eso te lo repito Y yo la quiero pa' mí, y yo la voy a buscar Y yo la sigo buscando, y la voy a enamorar Y yo la voy a buscar